Un ex infante de marina vestido con chaleco antibalas mató a tiros a cuatro personas, incluido un bebé, su madre y su abuela, en una propiedad en las afueras de Lake Land, Florida, a la madrugada del domingo. El sospechoso identificado como Brian Riley, de 33 años, se involucró en un tiroteo con los agentes del orden antes de entregarse a las autoridades, pero luego intentó quitarle un arma a un agente en el hospital, dijo el sheriff del condado de Polk, Grade U. Lejos de cumplir las promesas que lanzaron al poco tiempo de tomar Kabul, en las que aseguraban ser menos sangrientos y más dialogantes que antes, sin embargo, los informes sobre ejecuciones desde que llegaron al poder se han multiplicado. Entre sus víctimas está el caso de la policía afgana Banu Negar, asesinada por los talibán en Afganistán delante de su familia cuando estaba embarazada de ocho meses. Por su lado, los talibanes niegan los hechos, mientras que el portavoz de los fundamentalistas Sabiulak Mujahed, dijo que están investigando los hechos. Algunos hospitales en Estados Unidos están cerca de alcanzar su capacidad máxima a medida que el COVID-19 continúa propagándose. Los funcionarios podrían tener que tomar decisiones sobre quién recibe una cama de la UCI, dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Agnito Oribio, Informativos de Leantillas.